La próxima estación es Soltzer Lane. ¡Papá! Ya sé, estoy corriendo tarde, déjame irme a salir, voy rápido. ¿Qué pasa con Jack's post always coming to us? ¿Está recordando el capítulo anterior? Ah, sí, ¿sí? ¿Sabes? ¿Ves eso? No podía incluso traerle mi post. ¡Me gusta! ¡Voyan siendo costumbre! ¿Estás bien? ¡Papá! ¡Papá! ¿Y ahora deberá de salir el ángel? O... similar. O similar, que se la encontró la chavala, que él tenía amarrado. Trastorno de personalidad múltiple. Vale, empezamos. ¡Molly! ¿Estás bien? ¡Molly! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Me he visto a mi papá! Creo que está enfermo. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, estoy muy mal. Ok, supongo que no soy un extraño. No me canso el cuerpo. No me puedo decir el extraño. Vale, supongo que no eres ningún extraño. Está encerrado en su habitación. Deja que hablo con él. Voy a hablar con él. ¡Qué demonios me ha pasado! Jack... Por favor, diga que eres tú ahí. ¿Qué diablos está pasando? ¡Eso viejo hombre! ¡Baja el volumen! Mi hija está ahí. ¿Quién diablos eres? ¿Por qué tienes la misma voz que yo? ¡Abre la puerta, por favor! ¡Abre la puerta, no! ¡Jesús! ¡Hijo de Cristo! ¡Has robado mi cuerpo! ¡No lo quiero! ¡Dame mi cuerpo de vuelta! Espera... Si este es tu cuerpo, entonces tú eres el tío... ...que reparte el correo. Creo que estamos llegando a algún lugar. ¡Es John! ¿Recuerdas? ¡Puedo! 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 ¡Puede! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Pum! 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 ¡Y se encierre y todas! ¿Qué coño quieres? ¡Aquí le habla! ¡Ahí la banda! ¡Esta chiquilla se va con él o no! ¡Está seguro! ¿Qué pasa con mi padre? Bueno, él se corta a la espalda Mucho de blanco que se corta en la puerta Eso es lo que se corta y se corta Pero ¿es que realmente necesita tomar el día de hoy? Eh, medio día ¿Va a tener que volver al hospital? No, 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 nada así Solo que a veces tiene que ir al doctor por su corazón Ah, ya, le toca adelantar, tío Confíame, Mole Se va a estar bien Nunca me has llamado Mole antes ¿Te asegurarás de que papá esté bien mientras estoy en el colegio? No puede comer frituras O sea que está jodido Está jodido Mi tarta de queso O vaya tela La niña, es que hay que recordar que era repelentilla, ¿eh? Hola, desconocido Además está también tirándola ya Hola, esto es Jack Hola, Jack Molly, ¿dónde es tu padre? Y tu padre Hay sangre por todos lados, parece ser Hay sangre por todos lados Váratela Me voy a decir que parece que estás suicidado, coño Gracias, Mole No recuerdo a quién eres Tantía de desconfiada, ¿eh? Un poquito desconfiadita la tía Cuando la chiquilla se ve más contenta, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Y por qué no te creo? ¿Por qué no te creo? Ok, puedo explicar Tienes mejor en llamar a la policía Mira Primo ¿Y por qué no te creo? Tienes que me guste Coño, yo no sé cómo se llama Coño, yo no sé cómo se llama Tiene el nombre de Jane La mayor fobia La mayor fobia Los gatos ¿Tienes realmente John? ¿Seguro que es el primo de John? Eh, que sí, coño Te estoy diciendo que sí Me ha dicho que digas a Clyde que no podía venir hoy Va esta mierda hasta el cuello Gracias, Chaz Digo Chaz Te lo agradezco John es muy frágil No lo digo que podría ayudar en las tareas del hogar Que me hace el huevo, vaya Asesinato de la reputación Frágil Asesinato de la reputación Mira, ya se está enterando de todo ¿Y ahora qué? Que vuelva a casa ¿Qué me va a decir el pavo? El tío seguro que se ha ido Míralo Digo, este se ha ido por patas Jack, ¿dónde estás? Ay, no me da tiempo A ver Ha llegado Ay, no Otra vez no LOL Yo ya lo he dicho Los sustitutos nutritivos en polvo de las comidas son el futuro Para seis meses Madre mía, ¿cómo puedes comprarte todo esto? El dinero está para gastarlo No sé Es donde vas tan rápido Empezaré a ahorrar a los 30 LOL Nos inspiras a todos Acabo de ver un dron de carreras con 4 horas rebajado en internet Calidad profesional con motores de gran revolución Haces algo este finde Ha abierto una nueva tienda de vapeo en un sótano Es súper exclusiva Este fin de trabajo tengo que prepararme una entrevista de trabajo muy importante Ah, guay ¿Cambias de trabajo? No, es un ascenso Anda, eso mola ¿Cuál va a ser el nuevo puesto? Algo con un poco más de renombre No puedo decir nada más Secretitos Me gusta Jack, ¿dónde estás? Aquí hay un tío raro que sabe mi nombre y no para de hablar de ti ¿Quién es? Jack, claro Me da muy mal el rollo Bueno, para menos Ahí está Y te dejo tendido en el suelo Esa tía que pasa Que sabe Cara de aquí, ¿no? Sonámbulo Sonámbulo Estábamos en el siguiente Tiene un trastorno de sonambulismo Yo no la despertaría Podría ser peligroso ¿Y eso va a tragar? ¿Eso va a colar? ¿Cómo se sabe mi nombre? Él está mentira Amy, es mí Hemos sido amigos desde la infancia Oh, supongo que le hablé de ti Supongo que le hablé de ti ¿Qué le hablaste? Pues todo, hija Quédate cuando Hacéis guarditas Y esas cosas Ya sabes que eres muy maja Una buena persona Y que se te da bien correr Un compasas Roncon pasa Una escondida Pero no se lo dices a nadie ¡Cállate! ¿Te has contado todo esto sobre mí? Pero en serio Roncon pasa, tío Sí No me cuenten ningún secreto No puedo callarme Bueno, por lo menos Tiene más Más templante que el otro No te vas Amy Amy, ayúdame Necesito tu ayuda Buena idea Buena idea Perdón por todo esto No es personal Solo necesita un café Para despertarlo Sí Adiós Amy ¿Jack? Pero si ya no puede correr Le falta la vida ¿Te has hecho esto? ¿Te has puesto un sombra en mí o algo? ¡Eso es malo! Si le falta la vida Venga, hombre Cógelo ya Por si tú no puedes correr Tiene problema de corazón ¿Qué problema de corazón? Ahora, stop Así que podamos hablar sobre esto ¿Quién no estaría en paz? Dios me notó Muy extraño en este cuerpo Es que nunca hace ejercicio Dios, no te ejercicios Tiene una señal Oh, estoy desculpe No me acuerdo No me he dado mi cuerpo A nadie de alguien Esta mañana No lo he colocado Ni tal De nada Es que he dicho Sí, es que es un parque Venga Te agrego un café ¿Tienes alguna idea de cómo esto podría haber sucedido? No, sin duda, esta es mi primera vez cambiando cuerpos Dios, vamos hermano, piensa, churra Puede ser toda esa posta mezcla para todo lo que sé ¡Dios! ¿Qué la gente va a pensar en trabajo? Yo lo solucionaré, tómate el día libre, ya me di que estás enfermo Pues sí Aquí tu móvil, déjame llamar para decir que estás enfermo No es mala idea, ¿vale? Busca a Sonia en mis contactos, es la recepcionista del trabajo Dile que tengo diarrea o algo Diarrea, tío, no voy a buscar otra cosilla Voy a buscar fiebre Ir a los seguros Diarrea, por supuesto No voy a poder ir hoy porque me temo que tengo un poco de diarrea No te preocupes, soy idea Derek, disfruta de tu descanso No, realmente, estoy muy malo Se ha enfadado Si, ya veo, sí Vale, gracias Oye, el camarero que está ahí de espalda no es El que tenían secuestrado ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era tu hija de la escuela? Decidió que les de saber en el futuro si planas de mantener a Molly en casa Por el día ¡Eso señor! No debería haber llevado a la escuela Debería haber sido tan confusada sobre todo Venga, vamos a buscarla Vamos, que este que siga corriendo, calcular a un hamacuco, ¿eh? No, va a ser para acá Para acá ¿Para acá no? El parque me parece bien ¿Estás de coña? Gracias Dalai Lab Ah, lo siento No sabía que eras un gurú zen Quizás debería seguir tu ejemplo y pedir ayuda a Grito Dios, si me saltara a las clases iría al parque ¿Ves? El sitio típico Todo se me da cuando me muevo Tú también serás así Concéntrate, no me ayuda Pues sí, ya Ya, espera 15 años y te sentirás así ¿Por qué respondo a eso? Tenemos que encontrar a Molly Es que la gente se cree que va a tener siempre 20 años Es verdad que si hace un poquito de ejercicio y demás No llega como el pavo Vamos a abrirme de esta tía Así nos la ligamos Oye, tronca No me hace caso No me hace caso ¿Y dónde está la niña? Uf, me están dando una morriña tela Anda hija, te ha hecho la mona, ¿no? ¿Dónde estaba? Gracias a Dios Gracias Te arregras de verme, ¿no? ¿Me va a caer una buena? Ve, un poquito así No te metas ya Porque está en cambio de cuerpecito Así que no, quería volver a casa Pero luego tuve miedo de que te enfadaras ¿Qué le va a decir? ¿Que se han cambiado de cuerpo? Venga, para casa mejor sí ¿Por qué está Jack aquí? ¿Por qué está Jack aquí? ¿A qué piensan hacer? Buscar una analogía Madre dios que le va a echar el ejemplo con Halloween ¿En serio? ¿En serio? Más tacto desarrollado Venga Yo, tu padre, estoy ahora en este cuerpo El de Jack Más o menos ¿Y tú eres mi padre? Sí ¿Y esto no es un joke? No ¿Ya está? Solucionado Es donde me han ganado ahora, amigos por cojones Así que, ¿qué pasa ahora? Obviamente no lo sé Papá, tienes una salsa debajo de tu frente Esa es la edición limitada Es lo que tengo Es una pena No te preocupes, Jack Muchas de mis prendas de ropa Tienen todo tipo de manchas Ambos son un poco de manchas Deberías que se sientan Deberías que se sientan Deberías que se sientan Deberías que se sientan Almarios Preparate, Jack Bueno, supongo que mejor te introducir A la rama de John Smith Y te mostraré Qué está en esta temporada Molly, por favor Ella es un niño inteligente Sí Muy entendido No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Claro, no, 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 no No, 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 no A la sala de la porta ¿Eara qué es lo que necesita Y esta que hace ¿A que se caida sienta hoy cámara? Ay! la ventana creía que era una puerta o no sopa dando una perecilla determinar capitulito este y a volar oye donde está el armario aquí coño camisa de letras ya bueno ha sido un día largo mejor me voy a la cama pronto está muerto pero yo los vecinos empezarán a preguntar si yo soy llegar al molly art colegio ¿quieres que me instale aquí hombre? básicamente el trabajo, el trabajo te van a trincar el tirón bueno, lo sé, pero no he llegado tan cerca si tienes una sugerencia, escuchemos cuando van a liar poco lo van a liar poco en el trabajo, se pasa uno por el otro capítulo 2 terminado secretos y mentiras, amigo o enemigo síndrome del impostor, venga vamos con esta la siguiente estación es Platte Square anteriormente en Last Stop eres Wendy, ¿verdad? me gusta tu habitación ¿tienes que te llamas? ¿tienes que te llamas? no tengo secretos de ella, es una chica abierta ¡Hey Dad! ¿qué es esto? ¿quién vendió esto a ti? se llama espada, es muy fácil de encontrar ¿estamos haciendo negocio o qué? no hay más negocios, ya estás listo tienes cosas malas que vienen a tu camino yo no me metía con Jackie Chan, ¿eh? esta tía es Jackie Chan inicia el capítulo claro, todos los días, pim pam, pim pam, pim pam sentirse culpable, no se entera, no se entera quiero decir esto, nosotros ¿a qué quieres decir? ¿a qué me refiero? ándale con rodeo no pensaste realmente que esto iba a ir a cualquier lugar, ¿verdad? ¿entonces eso es? eso es todo ok, bueno, ¿puedo encontrarte por un café alguna vez? no sé, esto parece un poco ruido bueno, un cafelito ya es indirecta mira, para casa ya se ha ventilado el querido, ya para casa por cierto ha sido divertido mientras ha durado, de verdad que no puedo invitarte a un café bloquear van a tomar por culo solo 9% ha hecho este logro marido la va a mandar a hacer puñetas lo tengo súper claro ahí está el marido esperando no corre ni hace nada esto va como va a hacer como si no pasara nada malo hasta aquí ¿estamos llegando entonces? ¿es eso? tendrías que haber llegado hace 20 minutos tenías que haber llegado hace 20 minutos vaya, siempre el trabajo siempre el trabajo hola Bang señora Hughes es un placer poder hablar con los dos al fin estaba haciendo tarde y pensé que no vendríais lo siento mucho nos hemos entretenido vamos al grano, venga Tamara, por favor esta es mi mujer esta es mi mujer un placer capacitaciones artísticas no puedo creer que alguna de las cosas que da la casa del colegio a ver este que es ahora Hux, necesito que estés aquí el domingo a las 5 y media si señor Hux, necesito que uno de tus chicos desaparezca asegúrate de que alguien limpia la mesa de Fairgood Jones antes de que venga hoy a trabajar haz que el departamento de informática bloquee todas sus tarjetas de acceso y les revoquen los permisos quiero que no haya problemas eliminad todo el rastro de él y su carrera aquí y haces que el departamento jurídico amplie su acuerdo de confidencialidad si se niega a firmar ya sabes que hacer en estos momentos estás trabajando en una tarea que tardaría un tiempo en pasárselo a otra persona podría ser caro no podemos aprovecharnos del primero vale dile que necesito que trabajes día y noche hasta que haya completado dicha tarea dar algún tipo de incentivo cuánto tiempo necesitas seguramente puedo hacerlo en 3 o 4 días de 18 horas de trabajo asegúrate de que desaparece en cuanto haya terminado su tarea y mantenerlo alejado de mi vista tengo una oportunidad interesante de tu campo ven a mi despacho a las 12 menos cuarto y hablaremos de los detalles pinta bien nos vemos esta noche me he despejado me he despejado la tarde de las martes quiero ver como te las ingenias estaré cerca no me decepciones ¿qué es? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? de Movi, ¿no? Él está desahelando. Uno a otro. Es que nunca estás aquí para nadie. Cuando estás siento que prefieres estar en otro sitio. Ya se están echando reproches unos a otros. ¿Necesitamos realmente pasar esto de nuevo? Tengo... Responsabilidades. Sí, sí, tu trabajo. No quiero decir a Hugh's. Todos están muy orgullosos de ti. Eres un tesoro nacional. Voy a seguir así todo el camino a casa. El marido está hasta los cojones. ¡Hasta los cojones! Está el marido. Acá damos que lo que tiene. Estabas llamándome al oficio antes. Dicen que te has quedado por el día. Bueno, no sé por qué te dijeron eso. En recepción no tienen autorización para conocer mi paradero. ¡Brillante! Dispara. ¿Qué es el punto? Siempre tienes una excusa. Si el pobre desgraciadito ya lo sabe. Hombre, por fin va a elegir ropa. Porque siempre está con la misma, ¿eh? Siempre está con la misma. Estos para el tren. Coño, estoy aquí, estoy esperando a que... Pues claro. No puedo. Quizás debería. Vale. Pues venga, al parque se ha dicho. Coge tus cositas. Ya digo yo. Está que va detrás de ir al parque. Cojones. Voy a ir a los columpios. Haz lo que quieras. Ah, vale, vale, vale. Tengo que dar. ¿A que lo tiro? Lo voy a tirar, acuérdate. Ya sabes, lo expliqué el miércoles. Un momento, Dylan. Algo falla. Estoy con mi hijo. Veniré por el oficio y lo firmaré para ti. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Cómo es que estemos en el parque? No, venga. Fin de semana de tele. Pero solo llegamos aquí. Lo siento. No puedo quedarme. Tengo que ir a trabajar. Siempre lo digo. Bien. Vamos, entonces. Lo siento, Dylan. ¿Estás malo conmigo? ¿Qué es tu trabajo? Tengo una cuenta. ¿No? ¿Tienes que llame a la gente? ¿Cómo te ha dicho eso? El papá dice que mantienes muchos secretos. Entonces, ¿qué es? Es mayor, no lo entendería. Estás demasiado joven para entender. ¿Por qué no puedes decirme? No me da la gana. Bien. Tengo que trabajar en una compañía de seguridad militar británica y inteligencia. Mi trabajo es monitorear, apoyar y ejecutar órdenes de nuestros investigadores de campo. Los investigadores de campo para ser analizados, paquetados y regresados al cliente. Usar un cliente privado. ¿Cómo es eso? Eso no suena muy divertido. Pregúntame de nuevo en diez años y ver si te parece aburrido. ¿Tienes ideas de lo que quieres hacer cuando llegas a la escuela? Quiero ser un profesor, como el papá. Y hay gente. Puedes hacer mejor que eso. ¿Qué? Como tú. ¿Qué? Como tú. Nada. Solo quiero ir a casa. Tengo toda la vida antes de ti para descubrir lo que quieres hacer cuando creas. Solo quiero ayudarte. Bien. No quiero hablar más del tema. Quiero irme a casa. Quiero irme a casa. Esa. Esa nota. ¿Cómo ocultan las esposas infieles sus secretos y sus mentiras? ¿Qué es eso? ¿Eso quién ha sido? ¿Eso quién ha sido? y hemos llegado el capitulito porque yo me estoy quedando sopiqui estoy tufado, reventado, amorroneado, empachado, que me caigo de sueño vaya así que nada vamos a dejar y mañana seguiremos probando más gracias